Nuestro objetivo siempre es ganar el próximo partido. Y el próximo partido es el Intigas. Entonces, bueno, trataremos de ganar ese partido, y después el martes, y después iremos así, a ver si podemos avanzar o no. Mira, todos los análisis que se puedan hacer previo a una competencia, no digo que gratuitos, pero bueno, uno puede hacer cualquier tipo de análisis. Entonces, lo mejor es hacer análisis del primer partido. El primer partido para nosotros tiene mucha dificultad, porque todos sabemos que jugamos el martes una eliminatoria, y el martes o nos quedamos o seguimos. Y por lo tanto, jugar el domingo siempre complica, y en la altura vamos a ver qué es lo que podemos hacer. A mí me extraña también que entre los equipos peruanos no nos ayudemos para tratar de que todos estemos en la competencia. Cada uno trata de sacar provecho. Y el Intigas juega el domingo porque no puede jugar el martes a la mañana, si no lo pone el martes a la mañana el partido. Quería decir que los intereses que defiende Intigas son legítimos. Pero bueno, sería bueno que nos ayudáramos entre todos. No es así, y bueno, nosotros haremos lo que podamos. En realidad estamos muy justos con el plantel, porque con los lesionados, suspendidos, con Cueva también, que era uno de los jugadores más importantes de este plantel que se fue, estamos muy justos. Así que vamos a ver, estamos evaluando con Álvaro Barco y con los directivos la posibilidad de que el plantel sea más amplio. Por ejemplo, en este momento, salvo Huerta, no tenemos lateral izquierdo. Entonces, bueno, hay que ver cómo llega Fernández, si Fernández puede jugar. Entonces estamos bastante justos. Gracias. Gracias.